En conversación con el periodista y escritor Javier Allén, en el marco del G.I. Festival, el narrador Cess Notteboom, nacido en la Haya Holanda, habló sobre su primer viaje por países europeos, el cual plasmó en su primera novela, Philippe y los otros. El autor de El Bosco, un oscuro presentimiento y El azar y el destino, contó distintas anécdotas de hechos históricos de los que fue testigo como la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Húngara y la caída del Muro de Berlín. Notteboom señaló que le gustan los desvíos porque en muchas ocasiones sus viajes salieron sin ningún plan y destacó que uno nunca sabe lo que puede pasar. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviados Notimex.